Para que no diga que estos son bulos de la oposición y de los medios no alineados, le voy a relatar la crónica de tribunales que les espera por parte de los colectivos profesionales. El sindicato de funcionarios CESIF se ha querellado contra su gobierno por delito de homicidio imprudente.